Lo tienes todo listo. El mantel de Navidad, el único que planchas en todo el año. El juego de copas que heredaste de tu madre. Esas que limpias con cuidado una a una. Cada tarjeta con su nombre. La cobertaría de las grandes ocasiones alineadas según el protocolo. Bueno, esta va al revés que Sergio Sturzo. Ah, y los entrantes, los de toda la vida. Esos que te has pasado horas preparando para que encajen milimétricamente. Quieres tenerlo todo controlado hasta que empieza a llegar la familia. Y entonces, ahí está, esa mano furtiva, aprovechando un momento de despiste. Dispuesta a picar antes de que nadie se haya sentado a la mesa. Pero todos tranquilos, Noel presenta el pica-pita. El primer dispositivo que si alguien pica, pita. Se han creado skateboards voladores. Coches que conducen solos. Sondas para la exploración de Marte. Pero a nadie se le había ocurrido todavía crear algo para evitar que los invitados piquen antes de sentarse a la mesa. Pica-pita es un dispositivo único en el mercado. Sus componentes de última tecnología hacen que pueda llegar a reaccionar por una diferencia de peso de solo 0,1 gramos. Enciéndelo. Dispositivo preparado para calibración. Coloca encima los entrantes. Y listo. Dispositivo calibrado. Cuando alguien pica antes de tiempo, el pica-pita emite al azar una de sus seis alarmas pregrabadas. Que te veo. Quita picho. Participa en nuestro Facebook y consigue uno de los diez pica-pita que sorteamos para que puedas colocarlo en tu tabla de presentación. Y esta Navidad lo tendrás todo controlado. Eh, bueno, casi todo. Gracias.